¡Hey Cracks! ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más al canal favorito de chicos y grandes que quieren ser jugadores profesionales de fútbol ¡Oh sí, babies! ¡Titanes! El día de hoy te vengo trayendo un pana fuera de serie 5 estrellas como GTA ¡Oh sí, amigos! Un pana que deslumbrará a tu oponente que sirve para fútbol sala o fútbol calle Ya si eres muy valiente, muy extremo, también lo puedes hacer en fútbol 11 Y como hoy vengo de rojo, amigos, quiero hacer una pequeña actividad con ustedes Quiero que pongan en la parte de abajo, en los comentarios, el hashtag Vecino S de Rojo y ya lo demás se los dejo a su criterio Voy a estar leyendo todos los comentarios, amigos, así que ¡rífense! Y bueno, Cracks, vamos a darle con este video Antes de empezar con el tutorial, quiero decir que este pana lo vi desde mi perfil de Instagram Así que, amigos, se me hizo muy interesante poder explicarlo a todos ustedes ¿Y qué creen? Este pana es totalmente fuera de serie y sí funciona Ya que se lo puede hacer a Capi de manera sorpresiva Amigos, vamos a ver si el pana del tutorial de hoy funciona, chéquelo Está bien fuerte el sol, ¿no, güey? Yo creo que ahora sí me voy a quitar la chupada No, sí, déjatela porque aquí está muy fuerte, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se sucede? ¿Es lo que hay? ¿Y adiós, amigos? Sí funcionan los tutoriales de los titanes Eso fue a tradiciones, fue a sangre fría ¿Cómo viste? ¿Cómo viste? Ni te la creíste Como primer paso, vamos a tener en consideración que el balón debe de estar en nuestra posesión Y el rival debe de estar más o menos a una distancia de un metro en frente de nosotros Vamos a empezar dándole un toque con la parte interna de nuestra pierna no dominante Y al mismo tiempo, vamos a pasar nuestra pierna dominante o pierna fuerte Por enfrente del balón, simulando o haciendo una pequeña bicicleta Cuando creamos que el balón se nos va a escapar o se nos va a ir Lo vamos a frenar con la suela de nuestra pierna dominante Recordando que toda esta dirección del balón lo vamos a hacer hacia nuestro lado fuerte o dominante Con el paso anterior, el rival u oponente va a creer que nos vamos a ir hacia ese lado Y en forma automática va a abrir las piernas Como segundo paso, vamos a hacer el balón o vamos a dirigirlo hacia nuestro lado izquierda un poquito Y vamos a darle un toque con la parte externa de nuestra pierna dominante Dirigiéndolo hacia las piernas del oponente para terminarlo con un pana Y nosotros salir hacia el lado derecho para así poder rescatar el balón Como tercer y último paso, vamos a combinar estos dos pasos anteriores Y así tendremos este pana maravilloso El tip o consejo que les doy es que al momento de realizar el movimiento De que se nos escapa el balón Lo hagamos un poquito realista Para que así el rival se crea De que si se nos escapa Y pueda abrir las piernas un poquito más Para que así nos pueda salir más fácil, más sencillo este pana Y también consideremos que este pana es a una velocidad rápida Para que así el rival no vea el humo de esta desgracia que va a sufrir No olviden darle like amigos a este video Y también compartirlo con todos sus amigos Suscríbanse si eres nuevo Y activa esa campanita Para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!